Amigos, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Arturo Espín, director de la Asociación de Profesores de Inglés en tu canal, la APTV. Hoy me encuentro fuera de las instalaciones de la asociación, ya que visito al Centro de Entrenamiento Canino JCKM con nuestro amigo Don Julio Caicedo, director principal de esta escuela de entrenamiento muy particular, ya que el inglés está aplicado en toda la enseñanza canina. ¿Cómo está Don Julio? Un placer. Mucho gusto, doctor Espín. Totalmente nos sentimos orgullosos que la AP y el doctor Espín esté compartiendo con cada uno de nosotros. Comprenderán que hoy en día el inglés es necesario a nivel internacional y a nivel mundial. Y obviamente hoy en día se lo está realizando también bajo el entrenamiento de los perritos, porque los perros pueden entender porque son palabras cortas y concises y concretas. Un ejemplo, en el tema del SIC, PLAC, DAO, ROL, se hace mucho más fácil. Y yo, como director del Centro de Entrenamiento Canino, se los recomiendo. No solo para las personas que van a estudiar en la universidad, sino para las personas que hoy en día están en sus labores cotidianas. Ok, Don Julio, empecemos. Cuéntenos un poquito cómo iniciaron todo lo que viene en su Centro Canino, desde el inicio. El Centro de Entrenamiento Canino JCK9 ya viene cerca alrededor de 19 años, pero quien le está hablando, llevo 23 años ya en el trabajo que pertenecía a las Fuerzas Armadas. Hoy en día soy bombero de Guayaquil Voluntario y también manejamos una institución que se llama Canuevesar Ecuador, que es una organización de búsqueda y rescate con canes. Y a la vez prestamos servicio a ayuda comunitaria para la comunidad a nivel nacional e internacional, ya que contamos con convenios internacionales con Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, República Dominicana y muchos países más del continente americano. ¿Están ubicados solo en Guayaquil o tienen extensiones aún más? Tenemos extensiones en Libertad, en Manaví, en la ciudad de Guayaquil, que es el Centro Canino, en la capital, tenemos en Santo Domingo y en las partes de Manaví. Interesante, o sea, tienen una gama de centros caninos. Coméntenme, Julio, ¿qué cantidad de perritos tienen? El tiempo de que un perrito se puede entrenar. Lo que nos interesa a nosotros, usted me contaba que no son verbos en inglés, son palabras que aprenden. Cuénteme eso, la cantidad de perritos que tienen, el tiempo y el uso del inglés. Listo, bueno, el uso del inglés para nosotros en el mundo canino ha sido de mayor utilidad, ya que por medio de las palabras cortas, a nuestros alumnos de cuatro patas, se les hace mucho más fácil entender a que decirle, siéntate, y nosotros le decimos, sig, una sola palabra, seguido de la mano con el entrenamiento y cómo nosotros estemos operando bajo a la psicología y etología canina. ¿Qué más cositas en inglés aplicadas tenemos? El sig, el plaques, el down, el roll, el fui, el stay, stop, que son palabras concisas y concretas para que nuestros alumnos de cuatro patas o compañeros, o como les sabemos llamar, hijos de cuatro patas, se les haga mucho más fácil el aprendizaje. Quiere decir que las personas que no pueden poner a su canino en un centro, tranquilamente pueden decirle stop. Y se queda totalmente quieto, se queda totalmente quieto, traducido en el español. Ustedes llaman hand, manito. La manito. Allá roll. Que de la vuelta. Seat, down, up. Así es. Todo ese tipo de palabras se les hace mucho más fácil para los canes. ¿Y por qué no? Alemán, un ejemplo. Bueno, usamos más el inglés porque son las palabras un poco más cortas. Y como todos sabemos que hoy en día, a nivel internacional, el que lleva a predomínio es el inglés. En inglés se dice, English is the most spoken language in the world. Inglés, muy usado. Hoy en día también estamos trabajando con el tema de las fundaciones para niños especiales, como Baúl de Pinocho, Ángeles Especiales y otras fundaciones más que trabajamos bajo el estándar internacional. Oh, perfecto. ¿Y la cantidad de caninos que ingresan a su centro? Claramente, aquí tenemos una cantidad promedio de 40 a 50 alumnos y contamos con un elenco de nueve instructores aquí en el Centro Canino. Perfecto. Después del corte, vamos a conversar más con don Julio Caicedo, director del, repito, Centro de Entrenamiento Canino JCK9. Volvemos. Compañeros, seguimos en la visita al Centro Canino con el señor Julio Caicedo y con todos los caninos que están aprendiendo y siendo entrenados. Primero, quiero darle gracias a todas las marcas que nos acompañan y que nos siguen y que nos apoyan en este gran proyecto. Llámese la Universidad de Miami, Florida, Florida Charles Darwin University. Llámese el proyecto por un Ecuador bilingüe. La misma asociación de profesores de lenguas extranjeras del Ecuador. Pearson, ITEP. Es increíble todas las marcas, don Julio, que nos soportan y nos ayudan. ¿Qué le parece si nosotros damos un gesto también a ustedes y les damos becas de inglés? Totalmente agradecido. Nos sentimos orgullosos y muy contentos ya que instituciones internacionales, especialmente a las instituciones que están en los Estados Unidos de América, están haciendo este medio de contribución más que todo para el Estado ecuatoriano. Y obviamente para las personas que hoy en día desempeñamos el área de ayuda humanitaria. Así es. Ahora, Julio, también quería saber, esto del rescate, o sea, ¿cuál es el proyecto que ustedes tienen para rescate? Porque los he visto en toda la grabación y usted nombra mucho el rescate. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, el tema de la ayuda humanitaria con los perros, esto ya nació hace cerca de 20 años atrás. Cuando prácticamente me inicié ya en los perros de trabajo. Yo llevo ya 23 años en el mundo del trabajo, pero hace 20 años aproximadamente me llamó mucho la atención cuando veía prácticamente los escenarios internacionales de cómo los perros de ayuda humanitaria ingresaban a ayudar, como lo que pasó en Haití, como lo que pasó en terremotos de Europa y en otros países. Entonces, al ver eso, me enfrasqué a prepararme más a mí y al equipo mío para que en un momento determinado nosotros llegamos también a colaborar con la misma trabajo. O sea que nuestros perros y ustedes, centros, podemos hablar que en su momento vamos a tener la misma ayuda que tiene Estados Unidos, Haití. Claro, sí, sucesivamente. En la actualidad tenemos perros ya operativos. Tenemos un perro operativo de un pastor belga malinois que es del mayor Ricardo Jairala. Y de ahí tenemos alrededor de seis perros que están en plena formación. Para el terremoto del 16 participó el guía de canes, Elía Badrá, con su perrito Owen, que ya falleció. También estuvimos trabajando con mi perra, que también fue una perra muy buena, que también trabajó en terremotos, eslave, que han sucedido en la ciudad del Ecuador. Qué bueno. Me gustaría tener la fotito de su perra para poner caracteres. Incluso hay videos, videos en las redes sociales. Ustedes encontrarán los videos y todo. Y una pregunta importante que yo le decía. Yo voy a un parque, yo no conozco dónde poner a mi perrito a que se capacite, se entrene. Y yo voy a un parque, X parque, no podemos nombrar. Y lo pongo. ¿Qué diferencia da poner un perrito en un parque con un entrenador, que no sabemos si tiene su credencial, que ya la va a mostrar y me va a explicar, a traerlo acá, a que vaya el expreso y todo? Como comprenderá, hoy en día, y se puede decir como se puede, ustedes han visto la viveza criolla, hay muchas personas que por medio de YouTube sacan un masterado en el tema del adiestramiento canino y comienzan prácticamente a hacer un mal trabajo. Entonces, recomendaciones que en el momento que ustedes vayan a contratar a un adiestrador, manejador canino, o handler, o instructor de canes, sea casa o en parque, o lo mande a la escuela, por favor, le pida la documentación correspondiente que esté acreditada por las instituciones que hoy en día se están trabajando. Entonces, nosotros, en el cambio de nosotros, como el tema de la acreditación que tenemos, manejamos nosotros la plataforma virtual que se llama K9 SAR Ecuador, que es como la plataforma de la CNSI, que con el número de cédula o el número del DNI que nosotros le otorgamos a los guías o instructores, usted lo puede buscar en la página y automáticamente le va a salir. ¿Cómo decir? Está autorizado. Autorizado. O sea, mejor me guío con estas personas autorizadas. Obviamente, porque ustedes van a tener toda la garantía del caso de que, primero, le van a hacer un excelente trabajo. Y, segundo, no vayan a que el perro se lo roben o etcétera. Entonces, digamos que también aquí el perro que viene es garantizado, ¿no? Así es. Aquí no hay pérdida. Claro. Igualmente, aquí nosotros, cuando ingresa, se le pasa un formulario, una ficha técnica, donde los papitos tienen que llenarla. Nosotros eso lo archivamos y lo almacenamos. Y eso es un respaldo tanto como para los papitos como para nosotros. Y una última pregunta. ¿Cada qué tiempo inician? Normalmente, las capacitaciones duran tres meses. Ya. Donde ellos aprenden obediencia, psicología, rehabilitación, modificación de conducta, el tema de supervivencia, no comer cosas del suelo ni de extraño. Usted sabe que hoy en día hay personas que... Que te botan veneno. Y, obviamente, los perritos. Entonces, también ayudamos en eso. Para que no... Eso es parte del... Dentro del proceso, así es. Sí. Y, bueno, yo quiero agradecer, le quiero agradecer, Julio, por recibirme en tus instalaciones. Estoy netamente contento de estar aquí. Debo decir la verdad. Tengo a mi perrita que lo encontré por internet y lo puse. Y estoy muy contento. Y sugiero a todos los compañeros que tengan perritos y puedan inscribirlo a este buen centro. Sugiero para que puedan sus perros estar bien entrenados y ustedes pueden estar tranquilos. Una vez que cerramos este segmento, le vamos a dar un segmento de toda la visita que hemos hecho hoy día. Van a haber sorpresas. El compañero les va a mostrar todo lo que hemos hecho. Y conmigo, hasta un próximo programa. Hasta luego, Julio. Doctor Espín, totalmente agradecido. Nos sentimos orgullosos que nos hayan visitado en el Centro Canino. Y una vez más, un agradecimiento en especial a todo el Estado a la cual está colaborando con este tipo de contribución y a las personas que apoyan. Y desde parte de nosotros, pues, sigan adelante. Muchas bendiciones. Y seguiremos trabajando en el mismo proyecto que hace 20 años nació. Así es. Gracias. 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 Gracias.